Hoy es el aniversario número 15 con mi esposa y a la vez es su cumpleaños. Quise hacerle este hermoso regalo, ya que nunca había podido tener la oportunidad de hacerlo, por falta de dinero. Estoy preparando todo para que cuando ella llegue, encuentre esta hermosa sorpresa. Espero que le guste mucho. Hola mi amor, ¿cómo te fue? Mi amor, muy bien, ¿y a ti? Mi amor, te tengo una sorpresa, voy a vendarte los ojos. Esto lo tenía planeado desde hace un mes. Mi amor, ya te puedes quitar la venda. Yo me sentía muy emocionado al ver su cara de felicidad. Le pido a Dios que nos regale muchos años para así compartir cada uno de estos momentos, que nos alegran mucho la vida y nos llenan de mucha alegría. Yo también te tengo un regalo, espero que te guste. Ella siempre me sorprende, me imaginé que me tenía algo preparado. ¿Qué tal es tu pareja contigo? Déjalo en tu comentario. Mi mujer se robó a mi hijo. Tengo una relación de dos años con ella y estoy muy enamorado. Ajá, ¿y tú qué haces? No me dijiste que ibas a cambiar y si ya es la misma. Amor, yo no lo voy a hacer más. Te lo prometo por nuestro hijo. ¿Cómo haces para amamantar a nuestro hijo? Me imagino que hoy no le has dado de comer. En esas condiciones no puede ser, me haces el favor y te vas a bañar. Ya no sé si creerle. Mi amor, me voy a trabajar pendiente al bebé. Ok, mi amor, te amo. Yo también. Chao. Desde hace un año vive consumiendo mucho alcohol. Me prometió que cambiaría por nuestra relación y nuestro bebé. Y ahora está peor. Amor, llegué. Sin importarle a nuestro hijo, ella sale a beber cada vez que yo salgo a trabajar. ¿Qué significa esto, Lice? Me dijiste que no lo volvería a hacer más y a mi hijo tampoco lo vas a volver a ver. Le dije que se fuera de mi casa, que yo no quería volver a verla. Lo que yo no me esperaba era que se iba a robar a mi hijo. Si quieres ver lo que pasó con mi hijo. Soy madre soltera y tengo una hija que es muy grosera, pero ya no sé qué hacer con su actitud. Y eso es lo que tú me das. Yo no quiero eso. ¡Britney, que es esa gracia de recoger todo esto! Yo no voy a recoger nada. Lo vas a recoger tú. Yo le he enseñado buenos modales, pero cada día me sorprende más su forma de ser. Yo no sé por qué ella actúa así. ¿Qué significa si lo recogiste tú? Yo lo único que he hecho es amarla y quererla. Lastimosamente no puedo darle todos sus gustos. No sé qué hacer. Ustedes que me aconsejan. ¿Qué decisión debo tomar? Mi amor, ¿y tú qué tienes? ¿Qué te pasa? Saben el dinero que presté para el día de tu cumpleaños, para hacer el viaje. Ya me lo están cobrando y no tengo dinero con qué pagar. Voy hacia donde mi hermano para que me preste el dinero. Necesito pagar esa deuda. Me endeudé porque quería complacer a mi esposa. Lo que yo no me había dado cuenta es que ella era una persona muy egoísta conmigo. Sin importar por la situación en la que estaba pasando, me negó a prestarme dinero. ¡Ay, ratito, ¿qué te pasó? Nunca me ayudas. Fui donde mi hermano y no tenía. Me acerqué donde las personas que me prestaron el dinero y no me creyeron. Todos me maltrataron. Que la próxima me va peor. Y ahora, mi amor, ¿qué vas a hacer? Uno de tus ahorros no tiene que me prestes. Es que no quiero que me hagan un daño. Yo no tengo plata, pero eso lo prestaste tú y tú lo pagas. No me dio importancia. Ok, está bien. Yo veo dónde soluciono. ¿Dónde estarán mis llaves? ¿No las has visto? ¿Y este dinero? ¿No es que no tenía dinero? ¿Usted qué piensa de esto? Déjame tu comentario.